hola hola guapitos y guapitas bueno hoy vamos a seguir con la cookie encaje y hoy vamos a hacer los zapatitos de goma eva vale esto lo vamos a hacer de goma eva vamos a poner la braguita vamos a hacerle el cuerpito del vestidín y ya está es lo que vamos a hacer hoy recordar que debajo del vídeo están los patrones vale y si queréis el kit o bueno material o el mini kit o lo que sea visita mi tienda online manual y eliz.com y dicho todo esto dentro vídeo bueno chicas vamos a hacer unos zapatitos de goma eva yo estaba haciendo aquí una prueba que bueno para los pies de las cookie como son unos pies tan chiquititos pues la goma eva va genial además parece como si fueran de piel entonces pues la verdad es que quedan muy bien mirad yo ya he empezado haciendo este he cortado dos trocitos yo ni siquiera lo he medido yo he hecho así con el pie hecho así más o menos que me sobró un poco más o menos aquí hay unos seis centímetros vale porque luego hay que recortarlo todo entonces lo he hecho a ojo y así que en mirar a lo voy a planchar planchar con un trapito mira ahora está ya súper calentito así que lo ponemos aquí y simplemente tiramos hacia atrás así así y hacia abajo para que nos quede así la formita de nuestro zapatito ya tenemos los zapatitos vamos a recortar el sobrante cuando lo tengamos pegado lo recortaremos mejor y ahora sólo sólo recortaremos un poquito vale y un poquito he cogido dos tiritas de un centímetro vale las he estirado así un poquito y pues a unos seis o seis o seis centímetros la medida no es importante ya vamos a pegar el zapatito en la punta no hace falta que pongamos un exceso de silicona no hace falta que pongamos es importante que pongamos un poquito aquí Gracias por ver el video. Bueno, pues vamos a decorar los zapatitos. Mira, ya que tenemos nuestros zapatitos ya hechos, vamos a empezar por este. Cogemos nuestro trocito de cinta de color fucsia, esto por aquí, así. Vamos a pegar, vamos a poner la flor de este lado, mira, puntita de silicona, puntita me refiero a nada, mira. Nada, nada, casi nada. Ya que lo veo. Ya que lo veo. Ya que lo veo. Con las dos florecitas. Queda súper bonito. Pues nada, voy a hacer el otro igual y ya está. Y ya están hechos. Mirad nuestros zapatitos. Bueno, para pegar el cuerpín, muy fácil. Mira, pegotín y pegotín. ¿Vale? Cogemos nuestro zapato. Uy, este no es, es este. Este va para acá. Bueno, menos mal que lleva la braguita y no se ve. Y este va para acá. Sobre todo tener cuidado. Porque la perlita esta, ¿vale? Va para afuera. Que yo me he equivocado y ya lo he pegado. Mira, vamos a apretar. Vamos a ponerlo de pie mejor. Porque así la podemos. Ya, vamos a hacer la braguita. Eh, para cortar el trocito. Pues nada, yo lo pongo así. Cojo así, más o menos, que quede un centímetro. Y ahora lo coso por aquí. ¿Vale? Es muy fácil hacer la braguita. ¿Veis? Voy a coser así. Así por la máquina o a mano. ¿Vale? Que es muy chiquitito esto. Bueno. Vamos a hacerle aquí un puntito envuelto. Y... Ahora... Puntita de silicona. Y... Le pegamos nuestro bracito. No lo pegáis muy a la cintura. Que si no estorbará con... Con la enagua y con todo, ¿vale? Pegárselo así más bien en la panchulina. Ahí. La braquita. Bueno. Vamos a hacer el cuerpito. Mirad. Muy fácil. Vamos a quitar nuestra muñequita. Mirad. Yo ya estaba... He hecho un experimento para ver cómo salía. Y ya lo he cortado. Pues mira. Os voy a enseñar. Este es nuestro encajito. ¿Ves? Es un encaje súper bonito. Es un color gris... Uy gris. Eh... Lila. Aunque se vea gris en la cámara. Es de color lila pálido. Y entonces... Como le quiero poner... Esta cita de color fucsia. Mirad. Qué bonito queda el contraste con el fucsia. Queda súper chulo. Así que mirad. Eh... La... ¿Ves? Yo para... Para... Ten en cuenta que el cuerpito... Mirad lo que es el cuerpito. No es nada. Eh... Son... Mira. Un poquito más de dos dedos. ¿Veis? Y con esto ya tenemos suficiente. ¿Veis? Este es el cuerpito. Pues mirad. Cogemos nuestra... Nuestro encajito. ¿Veis? Esto... Estaba... Así cortado. O así. O así. Bueno. Bueno. De una manera estaba aquí puesto. ¿No? Bueno. Yo lo he cortado justo por aquí. ¿Veis? Donde está el... La curva esta así. De este dibujillo. ¿Veis? Pues lo he cortado todo a lo largo. Todo a lo largo. Todo a lo largo. Y ya con este trocito que me queda. ¿Veis? Suficiente. Para... Hacer... La faldita. Y si tengo para las dos cosas. Con este encaje. Bueno. En la tienda hay un montón de miniqui. De... De este encaje. Está el encaje. Está la enagüita. El encaje de la enagüita. Y está... La braguita. Y podéis elegir muchos, muchos... Encajitos de estos. Que tengo... Bueno. Bastantes en la tienda. Y... Bueno. Pero en el kit voy a meter este. Y... Mirad. Vamos a seguir. Vamos a empezar por el cuerpito. El cuerpito. Una vez que lo hemos cortado. Así los dos deditos del encaje. Mira. El cuerpito es muy fácil de poner. ¿Vale? Si esto se transparentase mucho. Este no. Porque queda bien. Es como de color. Y queda... Bueno. Queda bastante bien. ¿Vale? Además del cuerpo se le va a ver poco. Porque luego con el... Con el... Con el lazo. Solo se le va a ver este trocito. ¿Vale? Queda bien. Mira. Esto. Voy a cortar esta parte que baja un poco más. Para que me quede mejor la espalda. Y... Hacemos así. Una curvita. Y esto es sencillísimo. ¿No? Os lo podéis imaginar lo fácil es. Mirad. ¿Veis? Vamos a... A coser... Así. Así que... Vamos a empezar por aquí. Este es el centro. ¿Vale? Este es el centro. Dejad... Un poquito para acá. Y... Vamos a coser... Bueno. Vamos a meter... El nudo hacia abajo. Aquí... Le pondremos luego... Unos... Unos botoncitos. ¿Vale? Ahora nos vamos... Un centímetro hacia abajo. Le pondremos ahí dos botones. ¿Vale? Y vamos ajustando. Así. Hacia abajo un poquito. Y hacia abajo. Vale. Ya está. Con esto ya queda sujeto. Ahora... Mira. Tiramos un poquito. ¿Veis? Que es un poquito elástico. Tiramos un poquito para ajustar... ¿Veis? Para que quede... Esto... Así. Perfecto. Para que no se os mueva... Coger... Así... Unos alfileres. Así. Se os quede... ¿Veis? Se os quede ajustadillo. Y ahora... Pues mira... Yo voy a cortar este trozo así. Y ahora... Pues mira... Estiramos... Me voy a cortar... Un poquito... Yo voy a pasar la aguja hacia arriba... Porque me va mejor empezar a coser... Desde aquí arriba. Así que mira... Me la paso así... Y me la subo para arriba. Y ahora... Tiramos... Y doblamos un poquito... ¿Vale? Doblamos así... Un poquito... Y... Así... Cosimos un poquito... Pasamos... Hacia abajo... Más o menos... Un centímetro... Y donde estamos cosiendo... Le pondremos... Unos botones... ¿Vale? Para que no se vea la costura... Y ahora aquí... Bajamos otro poquito más... Aquí no se va a ver absolutamente nada... Porque está el lazo... Y... Bajamos... Otro poquito más... Y ahora aquí... No se ve nada... Porque están los lazos... Y ahora aquí ya... Vamos a rematar... Y... Rematamos... Yipa... ¿Vale? Luego aquí... Ponemos... Dos botoncitos... Y ya no se ve nada... Ahora esto... Porque esto se mueve... Hacia arriba... ¿Vale? Vamos a... A coserlo... Mirad... Nos vamos... Otra vez... Así... Hacia la parte de arriba... Para que esto... No se nos mueva... Le buscamos... El escote... Que queramos... Vale... A mí me gusta este... Que luego le voy a poner... Un colgantito... Y mirad... Por todo el bordecito... Vamos haciendo así... Ahora pegáis... Una puntada pequeña... ¿Veis? Y una más grande... Sobre todo... Para la pequeña... Que queda aquí... Que no se ve mucho... ¿Veis? Una puntada más pequeña... Y... Otra más grande... Una puntada pequeña... Y... Otra más grande... Ahora los vamos... Hacia abajo... ¿Vale? Y voy a coser... Esto de aquí... Mira... El cuerpito... Que... Sencillito de hacer... Y hasta aquí... El vídeo de hoy... Ha sido muy facilito... Que sí... Bueno... Pues ya... El siguiente vídeo... Vamos a hacer... Este precioso vestidito... Súper sencillito de hacer... No os vais a imaginar... Lo súper sencillo que es... Recordad que debajo del vídeo... Están... Los patrones... Y también... El enlace de mi tienda online... Manoliloy.com... Vale... Que es muy fácil... Y... Bueno... Pues nada... Pues un besito... Y seguimos haciendo... Esta preciosa muñequita... Hasta luego... Un besito... Un besito... Un besito... Un besito... Un besito...